¿Están echando cal? ¿Cebolla? No, agua con azúcar y aceite. Ábrale la jeta. Ábrale la cillera sin al perro. Pásame, pásame. Chale, chale, chale. Ahí va, ahí. Ahí va, ahí firmando acá. Ah, eso sí, rey. Salvándole la vida. Mi cavo, mi cavo, ¿qué están haciendo ahí? Cuénteme. A ver, mi cavo. Hable aquí para la policía. Señor, su intendente, ¿qué están haciendo ahí? Ah, sí, para qué es. Sí. En este momento no puedo hablar. Estamos en un momento de mito quirúrgico. Pancho, Pancho, ahí va, ¿verdad? Abre una vista. Ajá. Ajá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.